con claridad. Es un servicio de consultoría que encontró que si en este momento las elecciones del Estado de México se realizaran, la maestra Delfina Gómez ganaría por lo menos con 15 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales efectivos. La maestra recibiría, candidata de Morena, recibiría 57.87% de la votación efectiva y de la votación real, contra el 42.13% de Alejandra del Moral Vela. Hay un pánico real, si son 15 puntos porcentuales cuando estamos a 9 días del término de las campañas electorales, a 9 días y a 15 días de las elecciones que se realizarán el primer domingo de junio. Así que aquella reunión de pánico del viernes tiene su razón de ser. Es una caída o simplemente Alejandra del Moral Vela, por más que lo anuncie, por más que lo diga, por más que vaya a los canales de radio, de televisión o en las plataformas digitales afines al PRI, afines a ellos, están preocupados. Por más que ellos digan que ya alcanzaron, que van a ganar, ni ellos lo creen. No lo están creyendo, no lo creen que hay una reunión de emergencia, hay una reunión para decir, señor gobernador, meta más la mano, meta más dinero. Están regalando, están echando la casa por la ventana, pero están pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque no ven que Alejandra del Moral Vela pueda despuntar. Y no la, miren, no hay, hay una razón. Yo digo, por más que le pidan ayuda al gobernador, tampoco es que vaya a ayudar mucho. Los índices de aprobación que muestra la encuesta que le acabamos de decir también son muy claros. En el Estado de México, los índices de aprobación, los índices de aprobación del gobernador del Mazo están en 29.5%. El 65.5% de la población lo desaprueba. Lo desaprueba. En realidad, hay que decirlo, del Mazo, Mazo ha sido un gobernador fantasma. Aparece en contadas ocasiones, aparece más para la fotografía y aparece ciertamente más en niveles de cordialidad de como que ya quiere tirar la toalla. No sé si la va a tirar, yo creo que no, pero sus índices de aprobación son muy bajos. 29.5%. Por el contrario, mire usted, los índices de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, en el Estado de México, nada más, se ubican en 57.72%. Muy arriba del 29% de Alfredo del Mazo, Mazo. Así que hay una reunión de pánico, hay una reunión para pedir ayuda, para decir, necesitamos salir a flote, necesitamos estar ahí. ¿Cómo le van a hacer? Mire, yo todavía no lo entiendo, pero en lo que reporteo, porque sigo siendo un reportero de calle los fines de semana, voy a reunirme con mis amigos reporteros, voy a algunos eventos, todavía no encuentran la cuadratura del círculo, todavía no encuentran la brújula. Están pensando, ya lo habíamos advertido en Sin Censura, primero...